El sanroqueño Andrés Villena fue convocado en junio por el seleccionador nacional Miguel Rivera para disputar con el combinado español el Campeonato de Europa de Bolívar. La selección española viaja a la ciudad búrgara de Varna de cara a la fase de grupos integrando el grupo B junto a Eslovenia, Ucrania, Finlandia, Croacia y la anfitriona Bulgaria. El Campeonato de Europa de Bolívar se disputa de forma conjunta entre Italia, Macedonia del Norte, Bulgaria e Israel del 28 de agosto al 16 de septiembre. Andrés Villena es uno de los veteranos del combinado español y también uno de sus grandes valores. El sanroqueño lo demostró una vez más en Suiza entre los días 23 y 26 en una serie de tres encuentros amistosos contra la selección hervética. Por ejemplo, en el segundo de los partidos de preparación anotó a la Friolera de 18 puntos.